... ...en el bosque, en pleno parque natural de Grazalema... ...se producen dos de los mejores quesos del planeta... ...según el último concurso mundial celebrado en Birmingham... ...Inglaterra, uno de los secretos del éxito... ...no está en la fábrica, sino en el campo... ...en la leche que producen estas cabras de raza autóctona payoya. "...come más en el monte, come natural... ...esta cabra va a comer natural, se le echa un poquito de pienso... ...para arduñar y ya al campo". "...entonces da una leche de exquisita calidad también... ...porque es una leche trabajada... ...porque es una cabra que está todo el día andando... ...arriba y para abajo, tanto la cabra como la oveja". Ramón, maestro quesero desde hace 30 años... ...y cofundador de la primera quesería de la Sierra de Grazalema... ...compra la leche a los ganaderos de la comarca... ...un compromiso con la economía local y con la calidad... ...y del campo, a la planta quesera... ...a estos tanques donde la leche se une al cuajo... ...fabricación artesanal... ...mimo al separar la masa del suero... ...para una producción anual limitada. "...aproximadamente unos 100.000 kilos al año... ...estamos produciendo". Los moldes de plástico y el acero... ...han sustituido al esparto y la madera de antaño... ...pero la fabricación sigue siendo artesanal... ...clave para el éxito internacional... ...cuando a Ramón se le pregunta... ...por los dos últimos galardones mundiales... ...él responde. "...yo pienso que hay otro premio... ...que quizás sea el más importante... ...y es que cada día... ...quien consume nuestros quesos, repite". Tras el prensado, la maduración en esta sala... ...y diez meses después... "...todos los quesos que han obtenido... ...superoros en Birmingham, en Inglaterra... ...el de ceja en borrado... ...y el de cabra al pimentón". Ramón aún disfruta del éxito conseguido en Inglaterra... ...quesos para gustos exquisitos... ...nacidos en plena Sierra de Grazalema. ...